El Pachucho Aquí no hay nadie Tú me lo puso mi champú Aquí si hay una pil de cosas Qué guapo de montar un mercadito con todo esto Esta cámara es para manditos que se hace el fotógrafo Se la voy a ver de esto Cortame Una gastón Se la voy a vender al chino Estas dos gorras para manditos de cambio Esto es Patrick Altito el DJ Y esto es teléfono Esto es teléfono, se lo vendo a los chinos Y esto Esto está aquí Esto es una cosa, es a ti Esto se lo voy a dar a un amigo mío que es pajaro ¿Qué? ¿Y esa bulla? ¿Quién anda ahí? ¿José? ¿Eres tú, mijo? ¡Soy yo, papá! ¡Soy yo, papá! ¡Soy yo! ¡Ah, bueno! Que hoy una bulla ahí Está bien No pasa nada, papi ¡Ay, ay, ay! ¡Lo callé! Eso es lo bueno de saber dos idiomas ¡What! ¡Ajá! Así te quería encontrar Yo no tengo ningún hijo que se llame José Y mucho menos que sea moreno ¡Camina por ahí! ¡Camina, va por eso! ¡Camina, camina! ¡No te me mandes! ¡No te me mandes! ¡Camina por la victoria! ¡Para eso, papá! ¡Muuh, ruh! ¡Tú, ruh! ¡Eu, muuh! ¡Muuh, ruh! ¡No, lo uh! ¡Farjoo! ¡€, muuh, ruh! Soy Alfonso Laman, el Guitarreño Si esto es un pachu chiste en el pachucho ¡El pachucho! OLà Está el niño con el padre y le dice papi papi el corazón tiene pata y el padre le dice no a mi hijo no o si le dicen nene o si el corazón tiene pata y el padre dice no porque tú dices eso y el niño le dice porque anoche tú decías abre las patas corazón es un pacho chiste para mi amigo pachurro yo tengo una mujer tan 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 agria que voy a hacer un jugo de limón oye lo que te voy a decir para que aprenda eh daddy yankee no soporta a un artista que no ve pero un vico si aprende que tú no le hiciste pata y milla eh jejeje me cogiste miedo suscríbete y dale like y comparte con tus amigos el pacho yo 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 yo